¿Qué tan difícil es tomar la decisión de dejar tu país? ¿Cómo te adaptas a las nuevas culturas? ¿Vale la pena dejarlo todo para volver a comenzar? Yo tenía 15 años. Nadie a los 15 años está ni emocional, ni psicológica, ni físicamente preparado para afrontar un reto semejante. Con mi book papel en pecero agachada, porque no cabía en el pecero parada y con tacones. Y yo creo que era muy inconsciente para bien y para mal en ciertas épocas de mi vida. Así me mandé muchas ca**as. Y así también me atreví a muchas cosas. Ya me cansé de vivir para los demás. Cumplirle las expectativas. Me cansé de ser esa nena que supliqué y que hice cosas para que me quieran. Mi mamá no es una mujer cariñosa por cómo fue su vida, que fue muy dura. Ella ama de otras maneras. Le diría a Lorena que su mamá la quiere como la quiere, que ese amor a la manera de esa mamá la quiere, pero a su manera, no como ella necesita. Y me gusta salir de la zona de confort, aunque me la paso para la m***a a veces. Pero igualmente me gusta y mira mi edad y todo, que aquí estoy otra vez. Yo soy Karen Carreño. Anímate. Anímate a vivir. El 20 de la mañana. El 20 de la mañana. El 20 de la mañana. Dios mío, de verdad que no puedo estar más emocionada De tenerte aquí enfrente mío, Lorena Meritano Gracias, mi amor Yo te conté que antes de llegar a tu país Yo decía, la chica del video Esa cara, no podía, enamorada de tu belleza Ay, tan divina, bueno, yo te tengo que decir que soy como una fan enamorada de ti, de verdad Que te he seguido tu carrera desde hace mucho tiempo Y que en el momento en el que yo decidí ser modelo y tomar esta decisión De irme de casa, de irme de la ciudad y de irme del país Tú me motivabas mucho porque en ese momento estaba, era el boom de escándalo Peruvólica, la peruvólica La peruvólica Escándalo, vamos a contarle a tu público Escándalo es una telenovela escrita, producida y realizada en Perú En mi amado Perú Que por eso piensan que tú eres peruana a veces Ándale Bueno, yo vivía en México, me hicieron casting acá y me contrataron y fui Y la hice, me sacrifiqué para besar a Christian Meyer No sabes el sacrificio Ay, pobrecita No, 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 no Y en esa época que estaba también Churro Y con un gran elenco, una gran telenovela Y así me conocieron en Colombia Por eso creían que era peruana Pero soy argentina Pero es que era la historia de una modelo Que se iba y se iba a buscar su sueño Ella era una chica de provincia Pues telenovela, ¿no? Que la abuela vendía, la vendía a un borracho Ella quería ser cocinera Susi, el personaje Y así se iba a Lima Y llegaba a Lima Y así se conocía con el protagonista Que era Christian Meyer Otro gran actor que está ahí es Salvador del Solar Que ha hecho cosas maravillosas también Y sí, y después empezaba Comenzaba su vida solita en la capital Que ahora que me lo dices Yo también tengo una historia Ni me violaron Ni me pasaron cosas tan horribles Pero también soy de Concordia Entre Ríos Una ciudad pequeña Y así llegué a vivir a Buenos Aires como modelo Y odié Así como a vos te fue muy bien Y además el modelaje Yo odié el modelaje Me fue horrible Y a los dos años me volví a mi pueblo Terminé la escuela Y empecé a hacer otras cosas Son como etapas, ¿no? Porque en un momento también tienes Como las expectativas De que todo te va a ir súper bien Y de repente no es nada parecido A lo que tú pensaste Lo que pasa en lo personal Yo tenía 15 años Es que nadie a los 15 años Está preparado para afrontar un reto De irse del hogar No estaba La verdad que no estaba lista Ni físicamente Ni emocionalmente Ni psicológicamente Pero lo hice Y lo padecí Pero también aprendí un montón ¿Y cómo? ¿Y por qué decidiste irte de tu país? ¿Fue en esa misma época de una vez o no? No, 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 no Eso fue después Pero tuvo mucho que ver Esa ida a Buenos Aires a los 15 Porque cuando terminé la escuela Yo volví a los 15 años Pero no era la misma Había estado dos años ya trabajando Volví al colegio Volví al hogar materno Me inventé un programa de televisión En tu ciudad En Concordia Entre Ríos Se llamaba la revista Concordiense Lo hacía en la oficina El set Era la oficina del dueño del periódico de Concordia Y yo hacía las entrevistas Y con un director de cine de Concordia lo hacíamos También presenté noticias en Concordia Y cuando yo terminó la escuela Yo sabía que a Buenos Aires no quería ir Porque había sufrido un montón Entonces yo decía Buenos Aires sufrimiento Alcancé a inscribirme en psicología en la UBA Pero igual Con 600 dólares que había ahorrado Me compré un pasaje Me tomé un colectivo a Buenos Aires Me compré un pasaje a México Y vine Y la noche que llegué a México Directamente a México No tenía donde dormir siquiera ¿Cuántos años tenías Lorena? 21 21 años ¿Y por qué México? O sea, de tantos países ¿Por qué México? ¿Por la actuación? Sí, por la actuación Y básicamente porque mi tío Jorge Un hermano de mamá Que logró huir de la Argentina En una época siniestra de la Argentina De los militares Se radicó en México En Jalapa, en Veracruz Y yo tenía dos primos hermanos Acá en el DF Y fue mi primo el que me fue a buscar Al aeropuerto Yo me acuerdo Yo había viajado solo una vez en avión Cuando llegué a México Yo veía esa ciudad interminable Esta ciudad Y decía Esta ciudad no se termina más Y nada Mi primo consiguió La llave de la oficina De un amigo en el centro Me abrieron Me dejaron ahí Y a la semana Yo ya vivía con dos chicos argentinos Que compartíamos Y con mi book papel En pecero agachada Porque no cabía en el pecero Parada y con tacones Ahora son más grandes los peceros Pero yo me di un 80 y tacón Y empecé a ir a las agencias de modelo A Glenda Contempo De modelo Y de decanes Y así estuve un año trabajando Como modelo y decana en México Qué curioso que dices exactamente eso De que esta ciudad No acaba más Porque fue la misma impresión Que yo tuve Cuando vine a México Aunque tenía 17 años Me acuerdo tanto Que iba bajando Ya venía en el avión Entonces el piloto dice Ya vamos a empezar A descender en la ciudad En el DF Y baja Y baja Y baja Y dice 10 minutos 15 minutos Y yo veía Casas Y casas Y casas Y yo decía ¿Y vos de dónde venías? ¿A dónde voy a llegar? Venía de Bucaramanga Que es una ciudad muy pequeña En Colombia ¿Pero cuántos habitantes Tiene Bucaramanga? Bueno Ahorita debe tener Casi dos ¿Dos millones? Dos millones Yo venía de 150 mil habitantes Es que ustedes en Colombia Tienen ciudades muy grandes En Argentina está Buenos Aires Córdoba Rosario Y el resto Todo pequeño Muy pequeño Hermoso Pero pequeño Concordia Donde nací 150 mil habitantes Ah no Era muy muy pequeño Pero igual Es lo mismo Vos salís de tu hogar Es el mismo miedo ¿Qué miedo tenías tú En ese momento? Ninguno Miedo los tengo de grande No los tenía de pequeña Era pura convicción No Yo de chica no No Porque miedo Uno lo empieza a tener Cuando empieza a tener conciencia Y yo creo que era muy inconsciente Para bien y para mal En ciertas épocas de mi vida Así me mandé muchas caras Y así también me atreví a muchas cosas Yo he sido mucho más miedosa de grande que de pequeña En ese momento ¿Era la convicción de llegar aquí a trabajar? ¿Era como Lo que te motivó fue Voy a México? O sea ¿Tenías ya una meta? No ¿Sabes que no? Yo no era creadora de mi vida La vida siempre Más de chica Y también de las cosas que me sucedieron en México Inclusive después Yo ahora creo y elijo más mi vida a conciencia Antes me pasaban las cosas por delante Y yo iba detrás de eso Decidías Lo de modelo fue una causalidad Que fueron unos productores a Concordia Me tomaron unas fotos Ese verano ya hice toda una temporada en Pinamar Salí Miss Pinamar Luego fui a Italia Hice campaña Las cosas me antecedían Ahora me siento más consciente Más creadora Y más partícipe De alguna manera De las elecciones de mi vida Te digo Soy mucho más consciente Ahora Antes las cosas sucedían Pero es que fue todo como muy rápido ¿No? ¿Te pasaba una cosa tras otra en ese momento? Pues así se pasa la vida, mi amor Todo parece todo muy rápido Salí por eso Mezcalito Chin chin ¿Y sabes lo hermoso de esto? Es que estamos vivas Es que estamos sanas Y que estamos en México Así es Una ciudad que las dos elegimos De vuelta aquí en México Chin 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 Gracias por la invitación No a ti Gracias por estar aquí Estoy muy emocionada Chin chin A tu gente En ese momento ¿Qué te costó dejar? Cuando estabas ya Mira La familia O sea Te estoy hablando de una época Donde no existía el Whatsapp Yo no tenía celular Vivía en Coyoacán Iba a la Plaza de la Conchita Y escribía cartas Los domingos De 10 páginas Y lloraba Lágrimas De sangre Y de cocodrilo Todo junto Es que Te hablo del año 92 Karen O sea Es otro realidad Era otro tema La comunicación Yo iba al correo en Coyoacán Y mandaba las cartas De 10 páginas Luego ya Cuando entré en Televisa En el 93 a estudiar Ya existió Tenía un fax Entonces yo cuando salía En una revista Y empecé a salir Le mandaba por fax A mamá y a papá La familia De resto Yo soy De verdad Suena demagogo Pero me siento ciudadana Del mundo Me siento en mi casa En todos lados Siento que todo el mundo En mi familia Enseguida Me siento cómoda Aprendo Como los códigos De la ciudad Y de la gente Soy muy respetuosa De eso Y me encanta Me encanta conocer No soy de las que Ay, yo sin el asado No puedo vivir Hay una cosa Que no me puede faltar La yerba mate Y lo que más me costó Bueno, ahora la consigues Casi que en todos lados Sí, ahora hay en todos lados Pero la familia Esta cosa de la familia Y siempre en mi carrera Fue afuera Entonces Y lo digo en mi libro El tic y el tac De mi corazón El tic está en el lugar Donde yo vivo Y el tac Está donde está mi familia Y siempre en general Han sido separados Y eso sí Ha sido duro De hecho es interesante Lo que dices Que te adaptas fácilmente Acá al lugar donde vives Eso te quería preguntar ¿Cómo son esos procesos Para entrar a la sociedad? A ti te gusta indagar Te gusta tener amigos Del país Yo sé que tienes Muchos amigos En donde vas ¿Cómo lo haces? Amigos Es una Conocidas Tengo gente Compañeros Compañeras Gente que me cae re bien Gente a la cual Le caigo bien Y además Nosotras Viste que siempre Trabajamos en equipo Entonces tu familia Pasa a ser El técnico El camarógrafo El luminotécnico El productor La directora Las compañeras Actrices Esa pasa a ser tu familia Y amigos La verdad Amigos Son muy pocos Y contados Con los dedos De la mano Si donde voy Tengo gente Que quiero y me quiere Y eso Eso es un milagro Es una bendición Y siempre me hacen sentir Como en mi casa Y si soy curiosa Me gusta No soy de que Como solo comida argentina No Y dale a la comida mexicana Y a la peruana Y a la colombiana Me gusta Es que para Digo Lo único que me voy a llevar Puesto es eso Lo que sentí Lo que viví Lo que conocí Y me gusta salir De la zona de confort Aunque me la paso Para la mierda a veces Pero igualmente me gusta Y mira mi edad Y todo Que aquí estoy otra vez Otra vez Saliendo de la zona de confort Saliendo de Argentina Y viniendo a abrir Otra vez El territorio mexicano ¿Y qué desafíos Encuentras En todas estas experiencias Multiculturales O en todos estos Nuevos comienzos De nuevo Agarrar de nuevo ¿Qué desafíos Encuentras? Desde siempre El idioma Pero no Porque creemos Que hablamos español Castellano Mentira Entonces ¿A qué te refieres? Todo significa Diferente Desde una chaucha Que acá se dice jote O sea Las cosas se llaman distinto No hablamos el mismo idioma En un lugar A ver Si yo te digo P***o en México Es un insulto Si yo te digo Estás hecha una p***a en Argentina Es un halago Que estás divina Que estás josea El significado de las palabras Es dificilísimo Por eso te digo Aprender los códigos Es muy importante Para ser respetuosa Y para convivir En armonía El tema De los significados De las palabras Y de los códigos De la calle Y de lo que a la gente Le ofende O no le ofende Porque a mí también Yo siento que necesito Ser respetuosa Empática Amorosa Con el otro Con la otra persona Entonces Pues Los códigos Y lo que significan Las cosas Y cada país Por más que somos latinos Somos muy distintos Muy distintos Sí Con costumbres Muy diferentes También Sí Sí Pero a mí eso me encanta Porque me enriquece Adaptar a esas costumbres No sé si adaptarme O vivirlas Por lo menos Lo ayorno a mi manera de ser Hay cosas Que las Bueno Que las sumo Y hay cosas que digo No Esto sí Esto no Porque ya soy consciente Y elijo Ahora mencionabas Que una de las cosas Más difíciles Para ti Fue pues Alejarte de la familia De hecho De la más difícil ¿Cómo has hecho Para sobrellevar esto? Yo me identifico Mucho con eso ¿Qué dices? Sufrir Terapias Terapias Soltar De grande Ser mi Yo ya entendí Que yo soy Mi propia mamá Y mi propio papá Yo ya no Mi mamá Es una señora Que la amo Profundamente Pero Pero yo también Tengo que vivir Mi vida Soltar Al principio Sufrí mucho Y ya luego Gracias a Dios Me fue bien Entonces invitar A mi mamá Y a mi papá A México Invitar A mis hermanos A México Invitar A mi mamá A Colombia ¿Sufrías Porque querías Como ese apapacho De mamá? ¿Sufrías Porque te sentías Sola? Creo que una vez En la vida Me abrazó Mi mamá No es una mujer Cariñosa Por como Fue su vida Que fue muy dura Ella ama De otras maneras Nada De saber Que están ahí Pero también Entendí Que lo más sano Es vivir en solitud Yo mucho tiempo Estuve rodeada de gente Y me sentí sola Hasta que aprendí A vivir en soledad Llena de mí De Dios De vida Y de cosas Y hoy en día Es en solitud Que significa Estar sola Pero saber Que existe Una red De contención Ya sea La familia Los amigos Los terapeutas Viajo sola Vivo sola Bueno con mi perro Y me cuesta mucho Estar con gente O sea Mucho es Mucho Te acomodaste A disfrutar Esos momentos Tú sola Aparte Que si no estás en set O trabajando O algo así Eso es trabajo Eso es trabajo Sí Que estás rodeadísima O eventos O sabes Esas cosas Que es lo que muestra Al mundo de la farándula Que dices Wow No Esta persona Come sushi con champán Todos los días Y vive Maquillada Peinada Y rodeada De estrellas Pero ya Esos momentos Tú sola Ya Es gozo total Sí Y me cuesta mucho Convivir Con gente En el trabajo No Porque yo sé Que entro Y me fui Y para mí Mis compañeros de trabajo Como los que tú tienes aquí Cámara Luces Sonido Producción Ayer Rubén Todo Son Pasan a ser la familia Pero Yo siempre digo Qué rico es salir Pero mejor es volver Y el silencio Y el perrito Que no te habla Pero ahí está Sí Me gusta estar conmigo Yo he ido a Perú Digo a Grecia Turquía Israel Roma Conmigo Yo amo Estar conmigo Y no me siento sola Y me cuesta mucho Esta cosa Que a ustedes Los colombianos Son de que les gusta La rumba Estar con mucha gente No lo disfruto No lo disfruto No disfruto No disfruto el ruido No disfruto Los amontonamientos De gente Y me disfruto Mucho yo Pero eso va viniendo Como con la edad ¿Verdad? O sea A ver No me refiero a que O sea Me estás llamando vieja Me voy a tomar otro mezcal No importa No, mentira Me refería a que Con las vivencias Es como que también Empiezas a decidir Cuando Sí o no salir de tu casa O sea ¿Vale la pena? Con la conciencia Y con conocerte Mira Primero es Con deconstruir Todo eso Que ya no sos Que no querés ser Y que no te representa Deconstruir Yo ya no soy O sea Yo ya Me cansé De vivir para los demás Me cansé De cumplirle Las expectativas A los demás Me cansé De ser esa nena Que supliqué Y que hice cosas Para que me quieran Que me vestí Para que me acepten Que pertenecí a grupos Que no me representaban ¿Y tú crees que Esos pensamientos Vienen de la sociedad O del trabajo O de La falta de amor propio De que te quieran De que te acepten De que Y de cosas de mandatos Del mandato de la mamá Del papá Del pueblo De la iglesia De la No fue en mi caso Porque no vengo De una familia religiosa Pero de la escuela Y yo creo que Es falta de autoestima Y falta de personalidad Por eso te digo Ahora el hijo ¿Con quién me siento? ¿A qué programa quiero ir Y a qué programa no quiero ir? Ojalá llegue un punto Gracias por haber elegido Es un placer Primero porque La productora La quiero mucho Las productoras Y el productor Y es la conciencia Y es el conocerte Y es el empezar A elegir Vivir para vos Y no vivir más Para los demás Me encanta Y así en los países Donde voy Antes como que Muchas cosas Sí para caer bien Y no Porque acá los argentinos No nos quieren En ningún lado Yo tenía una frase Que decía Que hoy en día Jamás la repetiría Que era Soy argentina Pero no ejerzo No Soy argentina Mucha honra Digo hoy Soy una argentina Sí Humilde Consciente Apasionada Vehemente Que tengo tatuado A Messi En el cuerpo Pero Yo ya no Me hago menos Para que me quieran Es en serio Te tengo que contar Esa historia En un próximo podcast Próximo podcast Esto continuará Ya elijo Yo vine al mundo A ser feliz Yo ya me gané El derecho a vivir Como si me cante El otro Y te lo voy a decir Para que quede bien En tu podcast No yo ya no tengo mezcla Yo me gané El derecho a vivir Porque siento Que vinimos A ser felices A ser empáticas A ser amorosas A ser respetuosas Pero ya el derecho De piso en esta vida Me lo pagué Ahora me toca a mí Salud Me encanta Que estés viviendo En esa etapa En esa etapa Sí, ya era hora Si miras para atrás Todo lo que ha pasado Todo el El camino recorrido Todos los países Todo Todas estas vivencias ¿Qué le dirías A esa niña Que al principio Arrancó Con todas esas ganas? Uy Le diría A Lorena Que Que su mamá La quiere Como la quiere Que ese amor A la manera De esa mamá La quiere Pero a su manera No como ella necesita Pero que la quiere Y que la ama Que Que se cuide más Que sea como es Confianza O sea Confiada Que sea valiente Como siempre fue Y que En los momentos Duros Sepa que Que iba a tener Red de contención Que la van a querer Que la van a sostener Y que va a estar Junto a esa Lorenita La gente Que tiene que estar Que tranquila Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Eso le diría Gracias por esas palabras De verdad Me identifico mucho contigo Qué suerte Que tu producción Me puso clínica Que comen Que adivinan Me identifico mucho Con eso que dices Yo también vengo De una crianza Con una mamá Muy fuerte En la ciudad No sé Bueno tú que viviste En Colombia Tanto tiempo Sabes que Bucaramanga Siempre dicen Que son matriarcado Que son mujeres Que tienen El temperamento Muy fuerte Y que planchan Con la mano Y todo esto Y que tienen carácter Usted Santanderiana Santanderiana Y mucho tiempo decía Pero por qué tan dura Ella por qué Tiene que ser tan dura Pero son otras maneras De amar Otras maneras de amar Y ahora Estoy más convencida Más que nunca Que si ella No hubiera hecho Esto Si ella no hubiera Como Me hubiera criado Con esa fortaleza No me hubiera preparado Para el mundo Afuera Y para lo que Tuve que vivir después Porque hay un por qué Para algo ¿Vive tu mamita? Sí Gracias a Dios ¿Y tu papá? También Gracias a Dios ¿Y tenés hermanos? Sí Tengo un hermano mayor Y muy Preséntalo mamita Porque si es guapo Como vos Que de hecho Vive aquí en México Vive en Playa del Carmen Ay pobrecito Que sufrimiento Y vos Y vos estás viendo Miami Yo ahora vivo en Miami Sí Y de hecho Lorita está cuidando Ayudándome a cuidar A mi hija también ¿Es tan linda como vos? Es hermosa Mi hija es una mezcla Muy linda Mi hija es De mitad afroamericana Ah Me muero con esa mezcla ¿Ves? Eso amo yo del mundo La diversidad Siento que Ay ¿Y qué es lo que nos tiene Jodidos? El que la gente Crea que tiene la razón Los fanatismos Religiosos Culturales Qué rico ser El mundo diverso Donde la gente ame A quien quiera amar Se junte con quien Se quiera juntar Se case con quien Se quiera juntar Se vista como Ay Tenemos que ser un poco Más amplios Más amplios Estar como Menos condicionados Más abiertos A lo que pueda pasar Yo qué me iba a imaginar De verdad Que yo fuera A tener una hija Con un afroamericano O sea Bueno En tu país hay una mezcla De razas maravillosas Es lindo Ay qué rico Abrirse Basta de condicionamiento Basta Lo rico es Abrirse Pero Con responsabilidad Cuidado Y conciencia De la salud Para mí Y Sí Eso de la salud De hecho Eso te iba a preguntar Qué ha cambiado Qué ha cambiado Intuición del mundo Después de Todas esas experiencias Y haber vivido En tantos lugares Y trabajado En tantos lugares ¿Cómo ves el mundo ahora? Veo que Deberíamos amarnos más Respetarnos más Ser más empáticos Ser más empáticos Ser menos fanáticos Ser más flexibles Olvidarnos de los mandatos De los estereotipos De De los límites De las fronteras De las banderas De lo nacionalismo De lo patriotismo Somos hermanos Siento que Las religiones Y con todo respeto A quienes las Prediquen Y quienes Pues Yo soy católica Creo en Dios Mi mamá es judía Mi papá católico Era Pero en mi casa Nunca se practicó No En mi casa Nunca se practicó Ninguna religión Yo me bauticé Pero porque mis amigas Iban a misa el domingo Y yo quería Lo que te digo Pertenecer Pero la verdad Si creo en un Dios Tengo un tema Con la iglesia Como institución Que voy y vengo Entiendo lo que dices Yo creo que la mejor De verdad Sin demagogia Nuestra religión Tendría que ser el amor El respeto Y Que Que los fanatismos Nos dejen de dividir Suena A A discurso De reina de belleza Pero de verdad Es así A mí me han dicho Desde Calva Me regalaron Un cuadro De la Virgen De Guadalupe Que me la mandaron Alvarito Cueva Un chico Que yo adoro Un gran periodista Mexicano Me la manda Argentina Saco una foto Con el cuadro O vengo Aquí a la Ciudad de México Y voy a la Basílica Siempre Porque es Una imagen Que quiero Adoro Y me inspira La Virgen Y empiezan A escribirme Te va a volver El cáncer Porque estás adorando Imágenes Los cristianos O sea En nombre de Dios Me han dicho Las cosas más Aberrantes En la vida En las redes sociales Entonces yo nos llamo A la tolerancia Y al respeto Y al respeto Gracias por ese mensaje Y a entender Que nada Vos tenés derecho A vestirte Como te gusta Y adorar A quien te guste Dentro del marco Siempre dentro Del marco De la ley Pero con tolerancia Y con respeto Y así a nivel político Futbolístico Futbolístico O sea Amorosamente Y que si a vos Te hace bien Ir a ver a la Virgen Pues Aunque yo no crea En la Virgen Lo respeto Eso sería como Un pedido Un exhorto Un Y nada Es como A confiar Mirando en retrospectiva Es como A confiar Porque me he caído De hambre He vivido en muchos lados Tengo trabajo No tengo trabajo Me barre bien Me barre mal A confiar Y a estar apegada Al presente Y a confiar De que Todo va a estar bien Que siempre hay gente Linda en todos lados Siempre en todos lados Hay gente muy linda Y en vez de estar aferrada A una gente Que te hace sufrir Soltar Y siempre va a haber Hay angelitos Y Dios te va poniendo Como ángeles Y círculos De gente bonita Que te están esperando Si uno Tú consideras Que estás conectada Con tu intuición Sí, claro Soy brujita Claro, soy mujer Y soy brujita Tengo Y cuanto más Estoy conectada conmigo Más conectada estoy Con mi intuición Y la escucho Y le paro olas Dirían en Colombia Y te sientes más Como que si hay Una confirmación De las decisiones Que tomas En general, sí Y cuando no le hago caso Es cuando yo digo Qué p*** Si yo sabía Si yo sabía Si a mí me lo dijo El corazón Lo que no tiene Que manejar mi vida Es esta loca La loca de la casa Esta La cabeza Tiene que haber Un equilibrio Entre la cabeza Y el corazón ¿Y cómo haces Para encontrar Ese equilibrio? Con ayuda Yo sola no puedo Pido ayuda Hay terapias Hay herramientas Psicoterapia de bonding Constelaciones Y hay gente Y hay gente Que son amigos De verdad Y que te dicen Las cosas también Pero en general Es apoyo terapéutico Genial que dices eso Porque Y hay que pedir ayuda Hay que pedir ayuda Sí Bueno, quisiera aprovechar La oportunidad Para pedirte Que le des un mensaje A mis seguidores A qué deberían animarse Ellos En la vida Tus seguidores Que se animen A vivir Qué cara tan bella Tienes Mira quién habla Tú sabes que Cuando uno ve belleza afuera Es porque la tiene adentro Nadie que pueda Que no pueda ver belleza afuera El que no puede ver belleza afuera Es porque no la tiene en el corazón Si uno ve Somos espejos Así es Yo le diría a tus seguidores Que se animen a vivir Que se animen a sentir Que se animen a salir De la zona de confort Que se animen a vivir La sexualidad libremente Que se animen A ser ellos mismos Y ellas mismas Que se animen a amar Descontroladamente Igual siempre vamos a sufrir Pero prefiero hacerlo A quedarme con la duda Y así todo en la vida Pero que seamos más empáticas Y más empáticos Más amorosos Más respetuosos Y que somos hermanos Que nos abracemos como hermanos Y que si están pasando Un momento de mierda Como lo hemos pasado vos Yo Y un montón de gente Que te está viendo por ahí Un momento difícil Adverso Un desamor La escasez Un cáncer Un coronavirus Todo pasa Todo pasa Y aquí Mírenos Todo pasa Pero que no se queden solas Ni solos Mi mamá siempre dice Todo pasa Como el mercado En la plaza Así en los lunes Y que primero que todo pasa Y segundo que no se queden solas Ni solos Que pidan ayuda Que hay ayuda terapéutica Y hay gente esperándolos Para ayudarnos Para ayudarnos Para guiarnos Para guiarnos Y nada Ser uno mismo Y animarse Y a vivir Esto es muy cortico Dirían ustedes Te lo digo en colombiano Un cortico Se te salió Y acento Un regalito Te quería dar Ay, que belleza Este sí me sorprendiste Sí, un regalito Para ti ¿Qué tal Esta belleza? Mira mi anillo Amatista también Mira, nada es casual Nada es casualidad ¿Qué es esta belleza? Es un collar de Amatista Es la piedra Master Healer Es la que ayuda A tramutar Todas las emociones Y a sanar Todas las emociones Es mi favorita Dame un beso Dame un besito Gracias mi amor Que Dios te bendiga Y mucha suerte En estos podcasts Te va a ir súper bien Sos hermosa Sos inteligente Sos amorosa Sos empática Y tenés una producción De puta madre Oiga, qué belleza A transmutar Y a confiar En este En este nuevo proceso Y nueva etapa En México Gracias Gracias por haberte Animado a venir Y nos vemos en la próxima